y medio ahi esta no Ricky te va te va a dar te va a dar tirate tirate al suelo y medio si medio medio hay dos hay uno en el techo y uno en el balcon de la izquierda me bajo me bajo me bajo nos mataste me bajo no Ricky no 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 en el techo hay gente agarra un auto y vamos a la chucha agarra un auto y vamos a la chucha agarra un auto y vamos a la la torreta Ricky la torreta coge la y dispara para allá y 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